Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mayrán. Hoy es sábado once de diciembre de dos mil veintiuno y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. La historia se nutre de hechos auténticos, realmente ocurridos, aunque analizados desde diferentes facetas, pero además de leyendas, mitos y hasta chismes. Todos ellos terminan siendo imaginarios históricos. Hoy conoceremos los mesoamericanos y virreinales y un poco más. Vamos a presentar este segundo programa de esta serie, que nos llevará por diferentes épocas y lugares. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho grado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado, Miguel García Audelo, editor y profesor regresado de la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, Estados Unidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Y bueno, vamos a tener como música de fondo. Tédeo de Francisco Delgado es música virreinal, precisamente para adornar este 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 tema de hoy. Miguel, la semana pasada tuvimos oportunidad de platicar en lo general, los diarios históricos, aunque tú comentaste algunos aspectos más profundos. Teniendo en cuenta la forma en cómo se generan estos imaginarios históricos, ¿qué podemos decir en particular para el caso de México? Pues, amigo, amigo que nos escuchan, la verdad es que podemos decir mucho porque el tema da para mucho. Los imaginarios históricos, como dije en la ocasión anterior, pues tienen mucho de historia inventada, de historia recordada, y desde luego de historia imaginada. Para el caso de la época prehispánica, pues conocemos algunos de los imaginarios que pululaban, ¿no? Especialmente en el centro de México, y pues que la verdad podemos considerarlos como ya de segunda o de tercera mano, porque pues no sobrevivieron muchas fuentes de aquella época en las cuales podamos pasarnos. De hecho, la gran mayoría de los documentos y códices que narran la historia de los antiguos pueblos prehispánicos, pues fueron realizados durante la época virreinal. Entonces, tenemos ya versiones, pues, bastante tocadas, intervenidas, que no nos dan una idea muy exacta de ello, porque conocemos muchas leyendas, una, la más famosa, al menos en el centro de México, que dio lugar incluso a uno de nuestros más grandes símbolos nacionales, pues es la de la leyenda de, del, del, de la serpiente y del águila, ¿no? La parada sobre un opal en medio de un lago. En realidad, no, no conocemos exactamente, conocemos leyendas, conocemos cosas que, que, que pensaban los pueblos prehispánicos, pero no tenemos idea de exactamente qué era, qué era lo que pensaban ellos sobre sus propios imaginarios históricos. Si los tuvieron, pues debieron haber sido fascinantes, muy cerca de su teología, por llamarla de alguna forma, de la historia divina, de los dioses, muy conectada con ellos, ¿no? Y que tenía una incidencia directa en la conducta y en sus propias guinas. En el caso de la época virnal, es, es mucho más fácil, porque, pues, tenemos documentos hasta demás. De hecho, a pesar de las calamidades por las que ha atravesado el país, y por la expoliación de documentos a la cual se ha visto sometido nuestro país, especialmente desde el siglo diecinueve, pues, había muchísimos documentos que nos hablan de cómo pensaban y cómo imaginaban su propia historia. Historia que, por cierto, pues, estuvo condenada y poco a poco empieza a salir, ¿no? Para hacer nuevamente puesta a debate y que nos diga más sobre nosotros mismos a partir de mil quinientos veinte. Y en el caso de la época y de la era virreinal, pues, los imaginarios giraban en torno a, pues, a dos grandes entidades. La primera de ellas era la de los conquistadores, ¿no? Y las, y la imagen que tenían al, bueno, al interior de las, de las historias que se escribieron sobre ellos, ¿no? Empezando por las que escribieron ellos mismos, Cortés o Bernal Díaz del Castillo, o gente que los conocieron como López de Gómara, o gente que ya no lo conoció como Antonio de Solís, Herrera, etcétera, ¿no? Entonces, la historia, la historia, la historia de los imaginarios en la época de la nueva España, pues, gira alrededor de eso, y sobre todo, pues, también de, de, de las cosas devocionales, ¿verdad? Porque antes en la nueva España, pues, se vivía en la religión y no con la religión. Entonces, mucho de lo, de lo que, de lo que van a pensar o imaginar, pues, va a estar relacionado con estas dos grandes figuras. Algo que, desde luego, va a cambiar con la independencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues, que cada época, desde luego, que tiene sus imaginarios históricos y los utiliza, pues, de acuerdo, pues, a sus necesidades, a las necesidades de la época, de la sociedad, pero especialmente las personas que dirigen esas sociedades, ¿no? A lo largo del siglo XIX van cambiando los, los imaginarios históricos por, como digo, fuerza de la costumbre, por los personajes que predominan en la vida pública, etcétera, ¿no? Incluso en el siglo XX, pues, también vemos una, una, una transformación muy interesante de todos aquellos imaginarios históricos que se llegan a posicionar dentro de la mentalidad de las personas que lo utilizan. Y en el caso de los que nos toca a nosotros, a los que vivimos en esta época, ya sean los de tu generación, Luis Alberto, o de los, o de las diferentes generaciones de aquellos de quienes nos escuchan, incluida la mía, pues, tiene mucho que ver con lo que llamamos historia oficial. La historia oficial, contra lo que pudiera imaginarse, no es un invento, no es un mecanismo del siglo XX. Todas las épocas tuvieron una historia oficial, la de la época prehispánica y la de, en particular, la de la época de, del imperio mexica, ¿no? Pues, eh, la historia oficial la construyó Tlacaelel, en donde mandó a borrar todos los registros para crear una historia nueva gloriosa, corre con el imperio. En la de la época virreinal, bueno, pues, Cortés estaba en el centro, en el siglo XIX, se tomaron a otros personajes, y el siglo XX tomó a todos los anteriores, incluyendo a Cotémoc, a Hidalgo, a, a Juárez, ¿no? Hasta Madero, ¿no? Esto tiene, y esto, bueno, pues, obedece, pues, al fenómeno de la revolución. O sea, la, la, la oficialidad viene, en el caso de la, de las, de las, de los imaginarios que nosotros nos toca, viene de, de, de la, de la revolución, pero no la revolución maderista, sino la que se llamó institucional, esa que, que se crea en mil novecientos veintinueve con un partido oficial, ¿no? Y que da lugar a un sistema y una estructura bastante definidas, que va, que va a empezar a construir una versión propia de, de su pasado, que por lo general va a ser impoluto, ¿no? Y esto se aplica para cualquier, cualquier época en donde hay un imaginario histórico y en donde podemos hablar de él. Y en el caso de la que nos, de la que nos toca a nosotros, que desde luego incluye los imaginarios prehispánicos y mesoamericanos, ¿no? Tienen como efecto el, 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 el dar una, una explicación de, de la existencia propia. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que la, la oficialidad que crea esa historia en particular, narra su propia historia, da, da, da cuenta de, 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 de su origen, pues en la lucha que se emprende, no, no nada más contra Porfirio Díaz, sino, sino ya se le incluye a Huerta, ¿no? Pero estas mismas historias, o esta, o esta misma historia oficial, va depurando poco a poco su propio pasado. Es decir, ya, en el caso de lo que, de lo que se narra después de los años treinta, ya no habla de los asesinatos o de los magnicidios de los años veintes, ¿no? Ya no habla de las luchas de lo, de lo revolucionario, sino que empieza desde, desde las grandes luchas de los demócratas de, de mil novecientos diez, que para entonces ya no existían. De hecho, estos personajes, que eran una generación de hombres honestos, por decirlo de alguna forma, pues ya no existían, habían sido devorados por la revolución, o estaban lejos, en otros países, en el exilio, etcétera, ¿no? Entonces, los, los, los que quedaron, los que imperaron como, como herederos de la revolución, empiezan a alejarse de, de, de sus propios principios, hasta convertir la historia en un instrumento que va a crear otros imaginarios históricos. Yo creo que un punto de inflexión muy importante va a ser mil novecientos treinta y ocho, con la creación de algo aquí en la Ciudad de México, que es el de, el monumento a la revolución. O sea, el monumento a la revolución es, es, es un cúmulo de contradicciones, porque ahí están los restos mortales de revolucionarios que se pelearon entre sí. Yo eso me imagino que cada veinte de noviembre, cuando van y les depositan arreglos florales, se retuercen en sus tumbas, porque no puede ser que Carranz esté ahí junto con todos los demás, ¿no? Porque, que, que no precisamente se caracterizaron, pues, por conductas meramente revolucionarias. Entonces, una vez que, que se da, digamos, esto en la materialidad de la historia, empiezan a convertir la revolución y la oficialidad en un paradigma. Es decir, la historia prehispánica, el rechazo a la historia virreinal, y sobre todo el siglo diecinueve, empieza a convertirse en un material retórico, ¿no? Y es ahora en donde, de los años cuarenta, sobre todo, ahorita lo vamos a ver, porque comienza a ser puesta al servicio de intereses políticos, ¿no? Y la historia de México, entonces, va a empezar a ser vista como una, un, eras de, de claroscuros, ¿no? Historias prodigiosas, ¿no? Que terminan hasta la reforma, se interrumpen hasta la revolución, ¿no? Donde se omite el porfiriato, pero continúa luminiscente después, ¿no? Y después otra vez la revolución, y a partir de la revolución se, se, se crea una genealogía histórica triunfante. Y empieza a decir, bueno, lo que pasa es que había un esplendor en México, tenía hostilidad, y luego viene la oscuridad de la colonia, y luego viene el esplendor de la independencia, y luego viene la oscuridad del caudillismo decimonónico, y luego viene el esplendor de la reforma, y luego viene la oscuridad del porfiriato, y luego viene la, 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 el esplendor de la revolución, y nosotros diríamos, y bueno, luego vino la oscuridad del régimen, ¿no? Es decir, son claroscuros, que van siempre hacia mejor, diría Kant, es una visión hegemónica de la historia, es cada vez hacia mejor, y lo que pretendieron en, en, en el siglo XX, fue decir, pues, que había, que se había alcanzado un estado, ¿verdad? De, de máxima evolución social y política, como la que habían dicho los, 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 los intelectuales del siglo XIX, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver a partir de, 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 de las, de la segunda mitad del siglo XX, va a ser la creación de, de imaginarios específicos, ¿no? En el caso de, de, de la época prehispánica, por lo general, y a causa del trauma de la conquista, que ya hemos aquí visto hasta la saciedad, pues, va a ser un, visto como un pasado, como digo, esplendoroso, en donde había una civilización, ¿verdad? Que alcanzó grandes niveles, eh, en el campo, en el campo de la intelectualidad, que dieron personajes como Nesagualcóyotl, el rey poeta, que habría sido el, el, el gran deseo de Platón, materializado, ¿verdad? Porque Platón decía que un, el, el mejor gobernante tenía que ser un filósofo, y Nesagualcóyotl, pues, casi, casi pasa por eso, ¿no? Se crean los mitos alrededor de él, ¿no? Donde, además de filósofo y buen gobernante, es constructor, arquitecto, es decir, se le empiezan a atribuir una serie de características que lo empiezan a elevar por encima de sus contemporáneos, ¿no? Es la época también en donde la historia, en su materialidad, es plasmada en, 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 en murales, pero empiezan a ver ya, pues, lo que nosotros diríamos, una visión maniquea de buenos y malos, buenos y malos, bueno, bueno, Cortés y Moctezuma, perdón, bueno, Moctezuma y Cuauhtémoc, malo Cortés, ¿no? Malo el virreinato, bueno Hidalgo, ¿no? Malo y Tobide, ¿no? Y bueno, este, Porfirio Díaz, perdón, Benito Juárez, mire, me gana el inconsciente. Entonces, esta visión maniquea, pues, permanece, o sea, empieza a predominar una visión maniquea en el caso, como digo, de la, de la época prehispánica, pues, todo va a ser visto de una manera positiva, se va, y, y, ¿qué implica esto? Pues, que implica ir depurando la propia historia, es decir, no hay excesos dentro del imperio mexica, eso de las guerras floridas, bueno, pues, dicen, bueno, pues, sí, pero, pues, es que era para esto y eso, o sea, pero no lo, no hay ninguna clase de condena, y ni siquiera debería hacerlo, porque, pues, la cultura era así, y no hay por qué condenarlo, ¿no? Pero no le ven nada negativo, no le ven nada negativo, y en el caso de la época virreinal, bueno, pues, los imaginarios acerca de eso, pues, empiezan con, con la misma denominación de colonia, y también aquí ya he dicho que no es colonia, es el virreinato, pero le dicen colonia porque lo ven como una etapa negativa y oscura de expoliación de la patria, que se va a ver contrastada con los logros de la revolución, que precisamente es eso, la soberanía, la patria, el orgullo nacional, que está contrapuesto a todos estos males que representan todos esos pasados oscuros, ¿no? Y que por lo general se concentran en el periodo que va de mil quinientos veintiuno a mil ochocientos veintiuno. Y como digo, este, estos simbolios, desde luego, que van a permear a lo, a, a, después de la revolución, pero van a tener unos usos muy específicos, se van a crear mecanismos bien perfilados, cuyas intencionalidades van a variar dependiendo de la época en que nos situemos, ¿no? Esto va a ser muy interesante de comentarlo, pero yo me gustaría extenderme en el siguiente tranco del programa. Muy bien, fíjate que me llamó mucho la atención algo que acabas de mencionar, y es lo siguiente, y bueno, y también te lo dejo como pregunta para después de, de regresar de la pausa. Muchos imaginarios se generan fuera del país, fuera de México, particularmente, por ejemplo, mencionaste el caso del imaginario de eh la historia negra del virreinato, al que llamaban colonia. Sí. Hecha generalmente uno por los ingleses enemigos de España. Así es. Y dos por los mismos norteamericanos que veían eh la posibilidad de que generando un odio en México contra España, contra contra la dominación española, pudieran ellos tener alguna opción de alar a a al pueblo mexicano a su a su favor, ¿No? Entonces también pienso que sería interesante que nos comentaras en qué medida podemos considerar que muchos de los de los imaginarios son producto externo de exportación, por llamarle de alguna manera. Vamos a hacer una hora de pausa y continuamos. Regresamos a diálogos con la historia, estamos platicando con Miguel García Audelo, historiador, regresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela de la Facultad de Filosofía y Letras, actualmente coordinador del seminario de historia en UNAM San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y estamos hablando de los imaginarios históricos. Y bueno, independientemente de ya nos has hablado de cómo se construyen los imaginarios, al menos desde la historia oficial. ¿Qué podemos decir acerca de los recursos de que se vale ese imaginario? Es decir, en qué se apoya y cómo construye las versiones de sus imaginarios históricos, inclusive como comentábamos hace un momento, que pueden venir del exterior. Así es, fíjense, es eso que acabas de tocar es muy importante, porque mucha de la imagen positiva que se tiene de la época prehispánica, viene de la romantización que los mismos europeos, los enemigos de España, comenzaron a hacer acerca de una cultura pretendidamente destruida. Ya no se destruyó, simplemente se combinó, desde luego hubo excesos y todo lo que, por supuesto, como hay en cualquier clase de contacto entre dos culturas, pero de ahí surgieron dos imágenes románticas. La primera es la de Moctezuma. Fíjense, Cuauhtémoc no tuvo tanta suerte en el imaginario europeo. Quien tuvo más suerte fue Moctezuma, porque lo vieron, digamos, como un personaje, como la majestad caída, ¿verdad? Víctima de su destino trágico, etcétera. Entonces, la figura de Moctezuma incluso va a ser objeto de muchas de las producciones literarias, a partir del siglo XVII y especialmente en el siglo XVIII, pues, que podemos ver representadas en el teatro o en la ópera. O sea, en la ópera, pues, hay ejemplos destacados como la ópera que le dedicó Antonio Vivaldi a Moctezuma o la que le dedicó el rey prusiano Federico II el Grande, ¿verdad? Pero también su contraparte mereció la atención de estos mismos, de estas mismas formas del arte. Cortés también mereció obras de teatro, hay muchas obras de teatro del siglo XVII, pero sobre todo en el XVIII, y óperas, una quizá famosa, no solamente la que tiene el libreto de Federico II el Grande, música de Grau, sino una que Napoleón mandó a componer durante la invasión a España, y que se la encargó al músico de apellido Spontini. Obviamente, esta ópera no tuvo mucho éxito, primero porque la mandó a componer Napoleón, se representó en España, y España odiaba Napoleón, pero nos habla de la potencia de estas figuras en el imaginario europeo. Entonces, estas cosas, óptico, llegan a la Nueva España y después a México, pues por relación natural del intercambio de ideas y de productos culturales, y vienen a reforzar la idea que tenían los mexicanos de la, ya, de la época soberana, acerca de que lo que había ocurrido en 1521 había sido una total desgracia, y que lo que ocurría en 1821 era una especie como de restauración de ese pasado idílico, ¿no? Del México prehispánico. Muy importante esto porque Estados Unidos va a tener un papel fundamental en este proceso. ¿Por qué? Porque generalmente, y hasta la actualidad de Estados Unidos, es el filtro de la imagen de México hacia el exterior, y en esta época, pues también fungió un papel similar, pero a la inversa. ¿Por qué? Porque empezó a esparcir la idea de que de verdad los españoles había sido lo peor que le había pasado sobre México, y entonces había que odiar, ¿no? Había que en general es un odio, este, bien ganado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso permitiría cerrar las puertas, aunque sea parcialmente de Europa, y entrar ellos. ¿Cómo lo, cómo entraron, ¿verdad? La historia es bastante conocida, ¿no? Pero tuvo éxito, es decir, en el fondo lo que se hay ahí es, son dos aspectos. Uno, que es el de la romantización de estos héroes, el de, el de, el de Moctezuma en primer lugar, y en, en un segundo lugar, y ya no lo quiero mencionar porque me voy a extender demasiado, el de, el de la Malinche, que empieza a ser confundida con la, con la imagen de la Nueva España, de la patria, de América, etcétera, incluso los, los retratos que hacen de ella empiezan así como adquirir la imagen de la, de la, de la patria nuevo hispana, por decirlo de alguna forma, e incluso aparece ya coronada con, 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 con la diadema esta que traían los tlatoanes, ¿no? Y la otra, su contraparte Cortés, ¿no? A cuyo trasfondo estaba la leyenda negra generada por los enemigos de España durante el siglo dieciséis y durante el siglo diecisiete. Esto me da oportunidad de hablar, pues, precisamente de la elaboración de los mecanismos como funcionan los imaginarios históricos, ¿no? Los imaginarios históricos se apoyan fundamentalmente en símbolos, en símbolos de poder, ¿no? Que son usuales en todos los regímenes. Y ellos, pues, pueden ser ideas políticas que se conceptúan en determinados procesos por los cuales ha atravesado determinado país, ¿no? O personajes. Y en el caso de México, pues, es clara el imaginario histórico que hay acerca de este pasado idílico prehispánico, de este pasado oprobioso en términos del virreinato, pero en el siglo veinte lo que nosotros llegamos a absorber, pues, fueron la fastuosidad de el proceso revolucionario de independencia, de las leyes de reforma, de la constitución de mil novecientos diecisiete, de la expropiación petrolera, de la defensa de la soberanía nacional y el nacionalismo revolucionario, ¿no? Son ideas que permanentemente nos metieron en la cabeza, ¿no? Sin cuidar demasiado si entendíamos o no esos procesos. Y para que los pudiéramos entender, pues, les crearon también sus, 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 sus figuras, o sea, las leyes de reforma están encarnadas en Juárez y en el respeto a la ley, ¿no? La revolución, pues, es, es madero, ¿no? Es el sufragio efectivo. La constitución, pues, obviamente es, este, Carranza, pero también se le van añadiendo otras, por ejemplo, el agrarismo de Zapata, ¿no? La valentía, la audacia de, 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 de Villa en el proceso revolucionario, ¿no? El soberanismo de Cárdenas en defensa de, 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 de los recursos naturales que estaban señalados en el artículo veintisiete constitucional, pero este caso, por ejemplo, de Cárdenas es muy curioso porque su imaginario histórico era bastante limitado. Aunque era un superviviente de la revolución, ¿no? Y encarnaba plenamente algunos de esos ideales, era limitado, pues, porque estaba vivo. Los otros eran ilimitados porque estaban muertos. Hidalgo estaba muerto, Juárez estaba muerto, Madero estaba muerto, ¿no? Pero, pero Cárdenas estaba vivo y, de hecho, llegó a ser siempre considerado como un, una especie como de freno a, a, a ciertos regímenes o ciertos, o en ciertos periodos presidenciales. Por eso, en vida, se le menciona muy poco en los discursos, pero una vez que se muere en los años setentas, la mención de su nombre se dispara exponencialmente porque es cuando se convierte en un símbolo, y en un símbolo de poder. Y cuando, y esto, esto, y este ejemplo, por ejemplo, de Cárdenas, pues, me lleva, ¿no? A hablar, pues, al, al proceso natural que sufren estos personajes humanos, ¿no? Que, a los cuales se les somete a una degradación en términos de sus aspectos mundanos, y poco a poco, o de repente, los elevan por encima de su propia humanidad. Es decir, estamos hablando de la creación de héroes, de héroes sin mancha. Cuauhtémoc, hablando de las cosas prehispánicas, pues, pues, que ahí no hay dudas, es el héroe, el defensor de México, Tenochtitlán, ¿no? Actualmente, si ustedes están atentos a las noticias, bueno, su figura ha sido restaurada, reivindicada, ¿no? Incluso se han cambiado nombres en la capital de México, que evocan ese, ese episodio que protagonizó él, o sea, la antigua calle de Puente de Alvarado, muy cerca del centro histórico de la ciudad, ahora se llama México Tenochtitlán, en la estación, la antigua estación de metro Zócalo, ¿no? Ahora se llama Zócalo Tenochtitlán, o algo así se llama, es decir, van, empiezan otra vez, ¿no? A rescatar esos conceptos porque se ha restaurado la imagen de uno de sus héroes, pero, digamos, es la parte más amable, porque en el caso de personajes que nacieron durante la época virreinal, y que se convirtieron en los héroes que dieron lugar a otros procesos históricos, pues como que se les van quitando las manchas, o sea, se les van quitando todos sus excesos, y es muy fácil, o sea, elegir, miren, Hidalgo, considerado libertador, iniciador de la independencia, se omiten las matanzas de españoles indiscriminadas que llevó a cabo, ¿no? Con gente inocente, y que de hecho él reconoce ya, cuando es detenido y es enjuiciado, él decía, y hubo muchas ejecuciones que la verdad ni había que así decir, algo así llega a decir, es decir, pues ni siquiera había por qué matarlos, pero lo permitió. Obviamente se va a decir que pues no podía controlar a la turba, ¿verdad? Pero pues él sabía qué estaba haciendo, ¿no? Él sabía las consecuencias de un movimiento de esas naturales, y no puede decir, no puede acusar ignorancia de algo que era probable que ocurriera, pero se le atribuyen, se le deben de atribuir esas matanzas indiscriminadas españolas, ¿no? Juárez, el republicano, el defensor de la patria, ¿no? Se omite en la historia, se omite siempre el ignominioso tratado de Magleno Campo. O sea, era dar más territorio, íbamos a perder el Golfo de Tehuantepec, y parte de los territorios o los territorios del norte, del actual norte de México. Todo para que Juárez, este, obtuviera el reconocimiento de los Estados Unidos. Es decir, Juárez estuvo de, de, no de vender, de regalar el territorio nacional, y es algo que se omite en las historias oficiales, ¿no? Madero, Madero el demócrata, el revolucionario, omite muchas veces su arrogancia y su sordera voluntaria. Muchas veces se le dijo a Madero, incluso Vasconcelos lo cuenta en sus, en sus, este, en su, en sus memorias, que muchas veces se le dijo que debía gobernar con los revolucionarios, y debería, y debía haber quitado al aparato porfirista que heredó, y dijo que no, que, que, que estaba bien, y que mientras el pueblo le aplaudiera, todavía va a estar muy bien para él. Ya supimos las consecuencias. Villa, no el héroe, ¿no? Bueno, pues, omite sus crímenes indiscriminados, sus violaciones que, que llevó a cabo, o sea, es algo que no se debe de ocultar, pero no para denigrarlo, sino para verlo en su figura un poco más humana, ¿no? De la cual se ha despegado. O Carranza, pues, que, que fue una figura recurrente en los, en los discursos del siglo XX, el constitucionalista, pues, omite la espantosa corrupción que distinguió a su régimen, ¿no? Todos estos personajes además van teniendo desde la historia oficial y desde la creación de los imaginarios históricos, vidas predestinadas. Es decir, los imaginan de una manera, híjole, o sea, a Hidalgo lo imaginan tocando la, lo imaginan de niño tocando las campanas y llamando a la libertad. A Juárez lo imaginan dando discursos en frente de sus borrellitos, diciendo entre los individuos, como entre las naciones, de hecho, el respeto ajeno en la paz, ¿no? O sea, lo, y además como si no fuera suficiente que les van creando como genealogías bastante curiosas, pues ya no tienen nombres, entonces se les empiezan a poner apodos, entonces Hidalgo el padre de la patria. ¿Cuál es el benemérito de las Américas? Madero el apóstol de la democracia, ¿no? Villa el centauro del norte, y así les van colocando epítetos que los despojan de sus, de sus nombres, digamos, civiles. Y finalmente, estos, para que puedan existir propiamente dentro del imaginario histórico, necesitan sus contrapartes. Necesariamente necesitan sus contrapartes en donde se agudizan esos aspectos negativos, ¿no? Y los cometen en antihéroes. Entonces, Cuauhtémoc, Cortés. Hidalgo, Iturbide. Juárez, Maximiliano. Díaz, Madero, o al revés, como ustedes quieran, ¿no? Y eso les dota de una, de una potencia, ¿no? Que los va insertando en los imaginarios que poco a poco se, 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 se van, se van, se van introduciendo, digamos, en la mentalidad de las personas que ya ni siquiera leen la historia o ya ni siquiera la revisan críticamente, sino que las dan por hecho. Y estos, de verdad, que tuvieron un impacto notable, especialmente en la segunda mitad del siglo veinte, que es ya la que nos tocó propiamente, cuya historia está llena de símbolos, pero especialmente llena de imaginarios, ¿no? Nombres, o sea, sus nombres, sus ideas, sean ciertas o no, aparecen a cada momento en discursos, en monumentos, que nos recuerdan constantemente su presencia, pero que no necesariamente tienen que ver con ellos, y que son, como decía en el programa pasado, pues más bien historias inventadas, ¿no? Historias presuntamente rescatadas, y el dinamismo de, de, de todo eso, pues, es, es, es muy particular porque tiene que ver con el ejercicio del poder, en primer lugar, y en segundo, la forma en como se difunden esos imaginarios a través de mecanismos oficializados, es, por una parte, sí, la historia oficial, pero ¿dónde? En los libros de, de, de texto. Quizá, abundar sobre esto, sería una muy buena idea, para el tranco del siguiente del programa, ¿qué te parece? Excelente, muy bien, fíjate, me quedé pensando en muchos de los imaginarios que, que manejaste, y que han formado precisamente un tipo de historia muy ad hoc, a los intereses de cada grupo en el poder. Por ejemplo, se me ocurre pensar aquí en Torreón particularmente, José Vasconcelos nunca existió, hasta que el PAN ganó las elecciones, y entonces se creó una calle importante que se llama José Vasconcelos, otra calle importante que se llama Manuel Gómez Morín, y se empezaron a generar algunos lugares, con nombres de lugares, pues, por decirlo así, atractivos. No sé si te comentaba que anteriormente la plaza principal de Torreón, lo que era la plaza de armas, se llamaba Dos de Abril, en conmemoración precisamente a, a Porfirio Díaz, y que la calle que hoy conocemos como Cuauhtémoc, se llamaba Calzada Porfirio Díaz, y es ahí donde entran mucho estos imaginarios que nos estás comentando. Pero vamos a hacer una pausa, y continuamos platicando para que nos comentes más ampliamente lo de los imaginarios más actuales. Vamos a la pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia, estamos platicando acerca de los imaginarios históricos de México, durante diferentes épocas y etapas, está con nosotros Miguel García Audelo, él es historiador de la, de la UNAM, actualmente es el coordinador del Seminario de Historia UNAM San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y bueno, Miguel, finalmente, ya que hemos hablado de la generación de imaginarios históricos y de los recursos de que se ha valido, ¿cuál sería uno de los más populares hoy en día desde el punto de vista de la oficialidad? Y ya nos comentaste que es la oficialidad. Regresamos a Diálogos con la Historia, estamos platicando con Miguel García Audelo, historiador, regresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia, en UNAM San Antonio, Texas, y estamos platicando precisamente de los imaginarios históricos en sus diferentes etapas. Y bueno, Miguel, finalmente ya hemos hablado de la generación de los imaginarios históricos y de los recursos de que se ha valido. ¿Cuál sería uno de los más populares en estos días desde el punto de vista de la oficialidad? Esa oficialidad que tú ya de alguna manera nos has comentado. Efectivamente, pues, por principio diría Juárez. O sea, Juárez ahora es uno de los personajes dentro del imaginario histórico más populares en la actualidad. Pero ¿cómo llegamos a eso? O sea, ¿cómo es que el poder, o la gente que detenta el poder, determina que esos personajes deban representar su causa o su gobierno, lo que sea? Hay una larga historia de esto. Y esto viene desde los años cuarentas del siglo pasado, en donde ya con una revolución, entre comillas, institucionalizada dentro de un régimen, ¿verdad? La figura presidencial empieza a adquirir facultades bien curiosas que no están contenidas dentro de la constitución. Una de ellas era la de interpretar la historia. Y crear discursos oficiales acerca del pasado mexicano. Era con una especie de facultad exegética, como la que tiene el papa, de interpretar de manera infalible la historia. Bueno, pues, esa misma empezó a ser desarrollada por el presidente de la república de los años cuarentas. Y el presidente de la república de los años cuarentas era ni más ni menos que Miguel Alemán Valdés. Él, como los que le siguieron por lo menos hasta los años noventas, pues, eran presidentes todopoderosos con esta facultad de interpretar el pasado nacional, pero no lo hacían todos los días. Es decir, no se levantaban y decían, ay, hoy voy a interpretar la independencia de México. No, no. Esta facultad se activaba, ¿no? Cuando surgían amenazas al régimen, cuando surgían disidentes que amenazaban la estabilidad del régimen, ¿no? Y se activaba el discurso histórico. Se les acusaba, sí, de disidentes, pero sobre todo de antipatriotas y sobre todo de antirevolucionarios. ¿Por qué? Porque en esta época, pues, el concepto de revolución, de patria, ¿no? Eran uno y eran absolutos. Entonces, ahí era estar a favor o en contra. No había más. Entonces, esta facultad de interpretar el pasado se convirtió, como digo, en una de las características del ejercicio del poder presidencial. Este presidente alemán particularmente creó dos imaginarios bien curiosos que se repitieron hasta la sociedad durante los siglos, perdón, durante las décadas posteriores. Él fue el que inventó, por ejemplo, el de los niños héroes, en 1947. En ese año, el presidente Truman visitó México, lo recibió alemán, etcétera, pero lo que desató, lo que detonó la invención de este mito fue que Truman fue a poner un arreglo floral, un arreglo con flores, en el monumento que está ahí cerca del castellano, al pie del cero del castillo Chapultepec. Entonces, bueno, bueno, eso fue el pretexto para que de repente un buen día, en septiembre de, entre marzo y septiembre, encontraran seis calaveritas por ahí puestas. Y desde la oficialidad se dijo, son los restos de los niños héroes. Entonces, esto suponía que había, que estos individuos que sí existieron, como existieron otros niños héroes, como fue Miguel Miramón, que no se le reconoce porque se encontró del lado incorrecto de la historia del bando perdedor, ¿no? Pues murieron en diferentes momentos y en diferentes sitios, pero a alguien por ahí se le ocurrió, según, o supuestamente, ponerlos todos juntos para esperar a que cien años después los encontraran. Y el asunto llegó a tal grado que el presidente hizo un decreto donde decía, esos son los niños héroes y etcétera, les van a venerar, etcétera, etcétera. O sea, por decreto se instalaba el imaginario histórico de los niños héroes. Después, en septiembre, unos meses después, como si eso no fuera suficiente, se crea el de Cuauhtémoc, porque un año antes, en 1946, se habían encontrado los restos de Cortés, entonces tenía que tener su contraparte. Y en septiembre encuentran supuestamente en Ixcateopan, en el estado de Guerrero, los huesos de Cortés, lo cual, pues, a pesar de las advertencias de los historiadores, es que jamás en la vida Cuauhtémoc fue hacia el estado de Guerrero, se supone que se fue hacia Honduras. ¿Cómo llegó a Guerrero? ¿Quién sabe? Pero eran los huesos de Cuauhtémoc. Tal fue el asunto que hasta Diego Rivera realizó un dibujo sobre los, un dibujo así como forense sobre los huesos, ¿no? Y todo el mundo lo dio por hecho, a pesar de que después de los análisis decían, es que aquí hay huesos de niños, y ya en esa época hasta había bromas, decía, sí son los huesos de Cuauhtémoc, pero de cuando era niño. Es decir, o sea, esta es la instauración, o sea, se instauran desde el decreto presidencial, pero también desde otros mecanismos, por ejemplo, el de los libros de texto que se utilizan en las primarias. Ahí es donde la historia oficial empieza a ser esparciada por todo el país. Pero hay un efecto curioso, en los años cuarenta se crean por decreto los imaginarios históricos, los mitos, los grandes mitos históricos. En los cincuentas continúan, en los sesentas empiezan como a tener un gran éxito, ¿no? Combinados con esta retórica de la revolución. Pero cuando el modelo económico se agota, cuando la realidad empieza a cambiar en términos económicos, cuando ya empieza a haber un problema de inestabilidad producida por, como digo, el agotamiento de este modelo económico, que se empieza a evidenciar en los años setentas, la revolución ya no es suficiente. Y entonces hay que acudir a otros imaginarios históricos. O sea, Echeverría ya no acude a los conceptos de la revolución, ya no invoca la revolución como parte de su gobierno. O sea, él toma como bandera a Juárez. Ponen banderas, lo ponen sus discursos, hay murales en donde aparece él y acompañado de Juárez. Es decir, Juárez es la bandera de Echeverría. ¿Por qué? Porque la revolución se agotó. Su sucesor, López Portillo, igual ya, él ya no, él de hecho llega a decir que es el último gobierno de la revolución. Él llega a decir en sus memorias que su gobierno fue el último emanado de la revolución. ¿Por qué? Por una serie de características que se ocupa de decir, pero que fundamentalmente están referidas al bienestar social. Él dice, soy el último gobierno de la revolución. Y su, y su, y sus banderas no son ninguno de los personajes de este periodo histórico. Increíblemente es Quetzalcóatl, escribe un libro sobre él, ¿no? De hecho, Quetzalcóatl es el primer libro traducido al chino que llega a la China de Mao. Es una, tuvo una, una difusión tan tremenda este libro que llegó a todos lados. O sea, lo veían en Londres, lo veían en China, en Pekín, lo veían, lo veían en todos lados, ¿no? Le pone a su avión Quetzalcóatl, ¿no? O sea, hace monografía sobre él, o sea, Quetzalcóatl está por todos lados. Y esto también no era, no era casual, o sea, él había crecido de niño, ¿no? Cuando él era niño, hubo un momento en que la Navidad se sustituyó por un festejo a Quetzalcóatl. Hubo un momento en la historia de México en donde se desterró a Santa Claus y se le sustituyó por Quetzalcóatl, un Quetzalcóatl que traía regalos en Navidad. A él le tocó esta época, a lo mejor. Quedó muy marcado por esto y lo quiso resucitar muchos años después. Lo mismo pasa con su sucesor Miguel de la Madrid. Miguel de Madrid ya no invoca los principios de la revolución. Él invoca los principios de la independencia, pero no a Hidalgo, sino a Morelos. Le pone así a los a los satélites que mandan al espacio, hay calles, monumentos. O sea, Morelos está en todos lados en la época de Miguel de la Madrid. Los que nos escuchan que ya tengan alguna edad, bueno, los que ya no se cuecen al primer hervor, se acordarán que Morelos estaba por todos lados, por en los peores momentos, como fue el sismo, la crisis económica, era invocar a cada momento a Morelos. Y hay un leve giro, no un leve, un giro de cien años con el sucesor, con Carlos Anelio de Gordari, Carlos Anelio de Gordari, para intentar conciliar sus políticas con los principios de un sistema político agotado, resucita a uno de los personajes, pero esta vez ya no es Madero, ni Carranza, es Zapata. Y lo paradójico de la historia es que aunque él colocó en el centro de sus discursos más emotivos al jefe del agrarismo en Morelos, en enero del noventa y cuatro le estalló una rebelión zapatista. Esa es la gran ironía de 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 Carlos Anelio de Gordari. Cuando finaliza su presidencia, su sucesor, va 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 a representar, digamos, ya el agotamiento de un sistema que va a dar lugar a la alternancia política del año dos mil. ¿Y qué pasó? Esto es muy importante porque recordar qué pasó ese día en cuando cuando se dan los los resultados de las elecciones del dos de julio. Es bien curioso porque si ustedes recuerdan, yo todavía me acuerdo cuando era niño, yo tenía diez años, pero yo todavía me acuerdo haber visto al presidente de la república salir a dar los resultados de la victoria del panista Vicente Fox, ¿no? Y que a quien tiene a su espaldas es un cuadro de de Benito Juárez. Benito Juárez regresa al imaginario histórico, al menos en el ámbito político, en el año dos mil. Y por una razón muy sencilla, ¿por qué? Porque las imágenes son literalmente el respaldo de los gobernantes. El régimen que perdió las elecciones, ¿no? Que para que para el sistema político era imperdonable, utiliza la figura de Juárez como un apoyo moral, ¿no? Y para respaldar históricamente la actuación de un presidente como Cedillo al abrir la puerta a la alternancia política. Si ustedes recuerdan todavía más, esto esto es algo muy habitual, miren, hace no mucho tiempo, en el dos mil diecisiete, con todo el problema que tuvo España, con el separatismo catalán, etcétera. Salió el rey a dar un discurso y quien tenía sus espaldas no era una imagen, no era un tapiz como los que lo suelen ver en la zarzuela, no era otro personaje de la real de Felipe IV, Felipe II, no. A quien tenía sus espaldas, si ustedes recuerdan, ese discurso lo buscan en internet, tenía sus espaldas a Carlos III. ¿Por qué? Porque porque cuando lo enfocaban al rey, se destacaba la mano de Carlos III con la puesta en el bastón de mando, es decir, el rey cuya monarquía ha sido muy cuestionada, sale con Carlos III agarrando el bastón de mando, ¿no? Pero también porque Carlos III tuvo implicaciones muy específicas hacia la lengua catalana y no nada más hacia ellos, hacia la lengua, hacia la lengua de América, de hecho, decretó en 1770 la extinción para darle prioridad al castellano, ¿no? Entonces, Juárez aparece detrás de Cerillo y de hecho aparece con la mano puesta en la constitución para decir, hey, yo estoy actuando históricamente en correspondencia a una figura como Benito Juárez, ¿no? Respetando las leyes y sobre todo la constitución. Y a partir de ahí Juárez ya no se fue del imaginario social. Se utilizó durante las elecciones del 2006 por el candidato de la izquierda, en las elecciones del 2012 cuando se daba igual, y ahora en la cumbre del poder cuando ese opositor de izquierda se convirtió en presidente de la república, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, constantemente invoca la figura de Juárez. Se ha invocado numerosas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque Juárez representa la defensa de la patria en contraposición a lo a su visión de la historia en donde el neoliberalismo fue una época de saqueo, de expoliación de la patria. Y entonces, necesariamente, él va a invocar, sí, la figura de Juárez, pero también otras que se dedicaron a defender la soberanía, ¿no? O la patria, ¿no? Y la nación, la patria, ¿no? Dentro de sus propios imaginarios históricos utilizados con fines políticos muy específicos, ¿no? En donde, pues, en este caso, en esta época, y para los fines que ahora convienen, pues Juárez es el favorito. Y como colofón, si ustedes tienen una tarjeta del bienestar, o algo así, o revisan un documento oficial, aparecen los personajes más famosos que han protagonizado los imaginarios sociales, Hidalgo, Morelos, y en el centro Juárez, y después Madero y Cárdenas. Esto quizá sería un muy buen tema para platicar el siguiente programa de cuáles han sido los personajes más populares, los más taquilleros, ¿verdad? Dentro del imaginario histórico, ¿no? Que no necesariamente hablan de lo que fueron, sino de lo que quisieron que fueran. Gramaticalmente es complicado, pero, este, sociológicamente lo es más. Fíjate que, qué interesante, bueno, brincaste dos, dos presidentes que no mandaste sus imaginarios. Creo que es válido pensar en el caso particular de Fox, que su imaginario fue José Vasconcelos, prueba de ello es la, la biblioteca gigantesca que está en la Ciudad de México. Así es. Este, que no necesitaba Vasconcelos de eso, Vasconcelos tiene mucho más que, que, que eso. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención que no hubo ese valor suficiente de parte de los presidentes panistas para generar algunos imaginarios que pudieron haber sido muy valiosos. Eh, mencionaste a Miguel Miramón. Miguel Miramón fue un niño, era, fue el presidente más joven que ha tenido la historia de México. Este, eh, fue, fue un hombre muy destacado que con, si quieres tú decirlo así, cometió el error de irse del lado del imperio de Maximiliano. Ok, pero hubiera sido válido. Pero hay otros personajes que podríamos haber, eh, o utilizado. ¿Dónde está Lucas Salamán, por ejemplo? Sí. Sí. Que, que, que es, hombre, Lucas Salamán, leer, leer, hablar de Lucas Salamán es algo increíble, eh, pero pues también era, 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 era conservador, ¿sí? Y tal vez eso fue lo que impidió, pero podían haber sacado a Lucas Salamán. Este, ha habido otros conservadores que han sido muy destacados, como Francisco González Gocanegra, que, que, este, siempre ha sido respetado incluso por los, por los partidos que de centro izquierda, izquierda. Así es. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería nuestro tema de la próxima semana? Pues vamos a hablar de los imaginarios populares en la historia de México. ¿Quiénes han sido los personajes más citados? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué eran? ¿Qué fueron? ¿Y qué, qué, qué son? ¿Qué, qué hicieron que fueran dentro de todos estos imaginarios históricos? Eso es lo que vamos a hablar en el siguiente programa. Sabroso, excelente. Miguel García Udel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, en la coordinación general, Roberto Ríos, en la dirección de grabación, y a ustedes, estimados amigos, los esperamos el próximo sábado dieciocho de diciembre, ya, ya escucharon el tema. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.